Vaca, esa vaca desde hace rato se quería tirar por eso estaba ahí y estaba pegándole al cerco Va a ser noche, dice Va a ser noche hoy Cama, que pasemos ahorita que lo tiene amarrado Venía con todo Y yo, estaba grabando Y dos veces, me tiró Es que este lado y la otra Cállense ¿Qué? ¿Y conmigo? ¿Y conmigo? ¿Dónde conmigo? ¿Dónde está, diablo? ¿Cómo está usted? ¿Dónde llega el caballo? ¿Dónde está, Alejandra? ¿Dónde está, Alejandra? La cosa que decía yo que como toro Que era para mi novia Ya no la quiero ¡Dale lazo! Ahora se convirtió en su ex Muy tóxica Muy tóxica Se cayó, pe, gordo Sí, cayó el gordo No, pues alirio, yo no puedo ir Esta garza que no me dejaban Yo gordo El gordo estaba así ¿Qué pasa? Esta garza no me dejaban El lado anda El lado anda Sudando, ama Hoy todos mariconeamos Pero más gusté, cama Vos me viste como yo me caí Pero más gusté, cama El caballo va a tirar patadas Y quién fue el que cayó de espaldas Porque ahí adentro el caballo Es que cuando de la naga Cuando el camarón se tiró Se pasó y levantó sugar Y yo cayó de espaldas Yo te llamo de camarón Yo había quedado trabado en el barrancón Solo me la viento, ¿síbe? Ay, muchachas, les pido una disculpa Para haber sacado a la vaca de ahí Gracias No fuiste bobo el chivo Es que fue el chidito Los han separado Yo me le acerqué Yo me le acerqué Y yo le hice ¡Muy! Pero es que él ya estaba con intención de salirse Ya se había pasado Y yo no sé ni en qué momento me salté Pero es que él ya tenía la intención de salirse Sí, cama Yo esperando que le diera vuelta así a la mano Ay, no No lo hizo así, ¿ve? ¿Y ya estuvo? ¿Por qué, pues? Calma Pero Pero es tomarlo Mira hasta dónde voló mi Gina ¿Hasta dónde? Es que Otro día me enseñaste cómo amarrarla, ¿viste? Ya la soltó Ya la soltó Sí, eso sí Yo hoy primer día Que apartaba a la chiva Para ordeñarla ya mañana Entonces Como no se iba al cerco Y gran vaca Un solo brinco le pegó No, hombre Sí, el falso fue Es que la Alejandra fue Yo estaba pensando en ella Porque dije Yo La esta La esta La esta La esta La miren A torearla Y yo que la quería para mi anana Es que también No, no No pasa el susto todavía Ella, nosotros sí Nos trae, ella no Por amor Esta vaca no era así Antes de la De parir No era así No, no Hacerle así Mira Hacerle así Ella no era así Ella no era así Pero mire Yo tengo una pregunta Para camarón Entonces la que le gusta a usted Me gustaba Ya se convirtió en su ex Mire Ahorita sí te tener cuidado Con algún niño Que se venga para acá Porque sí, peligroso No Mire No tenga Lo que pasa es que A nadie A nadie La diferencia es que los animalitos están ahí tranquilos Pero si vas a joderlos Pero es que nadie lo está molestando Y no hay No están matucando ahorita Ahorita sí Ella comió Una enojada Pero, pero crees que ya que cuando le pase ya va a volver a hacer más otra vez Tal vez Tienes con yo 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 Es que estaba nerviosa Es que como no está acostumbrada O sea que nosotros hemos tenido mala suerte El primer día cuando lo estuvo El primer día cuando lo parto Y así se puso ese día Es cierto Sí, el día que la tuvo Se puso bien enojada Se nos quería como Estos videos no me los voy a perder Yo Estos sí estuvieron buenos Es que no hay golpe Lo que pasa es que Se raspó En el volado En la madera Mira, cuando yo había A Don Yoniva Cuando se quería salir para allá Mi gran guapo iba a ser Mira, mira Es que él iba corriendo por su vida Usted iba corriendo por la vida de suya Ahí iba Sí me acordé del caballo Porque sí me acordé del caballo Pero yo me quedé en la mera esquinita Si se fijaron Y supuestamente Entonces Entonces yo dije O la corneada O la manteada Pero La corneada O la del caballo Pero tuvo suerte Es que mire la corneada Y lo chistoso Que está dicho El que le hagan Todo lo mucho bien Si está bien Y así intentando Pero mireme Si el muñeco hubiera sido bravo Cama Bien que también le da por detrás Le da por detrás también Si no hubiera sido la vaca Una patiada de caballo O mireme Hubiéramos estado más cerca Del falso Nosotros también No hubiéramos logrado Una buena Es que el instinto De supervivencia Porque ahí nos olvidamos Que íbamos con mujeres Nosotros mismos Ahí ahí corren por tu vida Ahí me vamos A la llena y la aventaron Es cierto Y yo me quedé allá Seguramente el primero Fue el que corrió Y no era el que Él no me dejaba pasar A mí Se disparó el dado Se disparó Se disparó Va a creer que el gordo 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 Que el gordo quería pasar Y yo no lo dejaba Qué susto Yo no me llevo una cuerneada Acerca ¿Verdad? ¿Qué pasó Coco? Está oscuro allá entonces No, ahí hay luz Yo no me llevo una cuerneada Pero sin mover piedras Hoy necesitamos unos baños De unos ocho Espíritu Nos decían nada Lo más chistoso De la de allí Ni cómo corría De este estilo Lo más chistoso De que vos nunca bajaste Te quedaste allá arriba Todo el tiempo Sí, bajando la bajada arriba A ver Johnny, pero nadie Ustedes De gracia a Dios Que estuvieron lejos Yo que estaba cerca del falso Yo que me he hecho Pero yo iba atrás de vos No Eso sí se entiende a la lina Sí No, no Yo Yo Ja, ja, entre el miedo Combinación vuela Y es que yo ya la miraba Que pegaba en esa madera La babosa Le tiraba Y se tiraba adentro De allí Donde estaba yo Y el caballo Y el caballo Pero menos mal Que el caballo Por la otra esquina La buscó Si no me hubiera Y porque cuando Usted Cuando todos Se subieron al volado Yo primero estaba en la esquina Y me bajé A correr para allá Entonces vine Y fíjate Pensé pasarme A la del burro Pero no La del burro Si me asustó Es que el burro 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 Sí Por lo que me quedé Con el caballito Mejor Pero ¿Cómo llega Chuga Demetido A meterse amigo En el caballo Así me asienta Como yo caí Hace esquina Y a qué hora Yo no Yo no Es que yo no caí Yo me tiré Yo me tiré La barda Ni se acordaron De esos animales Yo me acordé Pero que preferías Que me quedara ahí Esperando la vaca Pues Estaba más brava La vaca Que eso Al que le estaba Asustado Y la vaca Estaba brava La grilla Escuchando la predica Y ahorita Todos huyendo Del diablo ¿Ese que hizo? No yo Pese yendo más Sí Pollo Pollo Y la pregunta Al millón ¿Por qué si corre? No No Ahí se lo sabe Ahí es la quebradura Eso hubiera pensado Yo hubiera venido Las otras bichas La Johanna Me queda claro Me queda claro Algo En serio Que aquí la hermandad No existió Míreme Yo 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 me agarrí Y yo no encontraba El suelo Y yo necesitaba Y yo No me acuerdo Quien jale Para que me O sea Para que me jalaran Y yo solo Así me hicieron Y no en el suelo Quedé yo Que ella la cucó Y después ¿Vos crees que no me iba a asustar Pero es el gran demonio Aquí enfrente Porque yo la vi Cucando la vaca Cuando yo volviera Al otro lado Estaba de culombrón En el otro lado Subiendo yo la piel Ay, voy llando Ay, voy llando Ay, voy llando Ay, voy llando Es de la pérdita Chele El nombre Apechele El no asusta por si Es uno que por la calle ¿Quién diablo? No Ah 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 Que Chele Estamos malo Dijo Estaba ocupado El Chele De nada De nada De nada Por esa adrenalina No crema Cree que a mí Chele Mira los videos Va a ver cómo se ve El Chele Te la ha perdido Este Chele Bastante Estaba ocupado Que no sabe Que lo voy a asustar Las otras Las otras Al ver que es Esa ¿Por qué no lo manda Con la cámara El Chele Yo en ese momento No me acordé Ninguno De ustedes Yo iba por mi vida Y yo Camarón Porque Camarón Con la cámara Cuando vi que Venía con la melisa Y aquel sapo Me cincuñaron El palito de limón Y yo como apartando A la melisa Y otras vacas Babosas Que hemos encontrado En el día Y allá En el campo Libros Nos han asustado Con una babosada Mire yo le voy a decir algo Desde que fuimos A tirarle Conmigo La vaca La vaca Ella andaba brava Porque aquel Le quitó el chivito Y vino aquel Le agarró Una gran Correa Y le dijo Venítenme encima Le dijo Giovanni Ajá A la vaca Le dijo Y mire Para Para Por peligrosa Por peligrosa No Porque peligrosa O jodía a cualquiera Pero Pero Imagínense Que no deja Que un chucho llegue Y le coma A los animales Así como una vaca Que por lo menos Protegen a las chivitas Imagínense Que vayan desconociendo Hasta el mismo encargado Hasta ayudar Y como los chuchos Tienen maña De cuando Los chivos Están tiernitos Les llegan a comer La cajita Pues si La jaca Entonces Ahí es la riega No con eso Con esa no No hubiera el venado Porque quiero Me mando Un baño Un baño Y en la tarde Recoge una basura Y a los cocos Y por eso Me quedaba viendo brava Yo estoy pensando Que el gordito Habiera unido con nosotros Y que se hizo Aquí ande ya Dice que ya sé que lo No, ya está De aquí Ya está Ya está ¿Sabes quién aparece ese? ¿Moto, moto? Bueno, en versión pequeña No Un peleador que había antes De la WWE Que llamaba André el Gigante ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ah, que sí Ah, que sí Ah, está bien Ajá Al que murió Que era de Hawái ¿El que dice? Uh, uh, uh